Muy buenas noches, bienvenidos. Este es un avance informativo de 24 horas. El juez Richard Concepción Carguancho dictó prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Estamos en vivo y en directo con nuestra compañera Helen Vances desde la sala penal de Lima. Adelante Helen, muy buenas noches con tu reporte. Muy buenas noches Paco. Efectivamente se acaba de conocer esta decisión del juez Richard Concepción Carguancho en el caso de Ollanta Humala, prisión preventiva y también para Nadine Heredia, prisión preventiva por la actitud obstruccionista. Escuchamos entonces lo que está mencionando el juez con respecto a Nadine Heredia. Ha sido una sesión bastante prolongada en la que el juez, vamos a escuchar las declaraciones del juez que en este momento está terminando su sustentación. La señora investigada es madre de familia y que en todo caso ya no pretende salir del país e incluso habría entregado su pasaporte. Esta articulación, este despacho, la es estima tendiendo a que la comparecencia con restricciones resulta ser insuficiente e incluso agravando las reglas de conducta, dado que la gravedad de los cargos que pesen su contra es alto. Igualmente, la gravedad de la pena que se cierne en su contra la gravedad de los cargos en el sentido de que habría recibido dineros de presunta procedencia ilícita para las campañas políticas del 2006 y 2011 en la cual terminó accediendo a la presidencia su co-investigado. Y el otro dato a tener en cuenta y que no sé si ha tenido en cuenta pero que ha sido mencionado en esta audiencia es una anotación en la agenda y es el dato concreto de juez se puede escoger dato que devela su obstaculización y su renuencia a someterse al aparato jurisdiccional. Hay que tener en cuenta de que lo que se busca es preservar... Helen, por favor, te pedimos lo último para tu despacho sobre la decisión del juez Richard Concepción Carguancho sobre la prisión preventiva dictada contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. Cabe indicar, Paco, que esto se trata de una revocatoria de cambio de figura de revocatoria por la comparecencia a prisión preventiva para Ollanta Humala y para Nadine Heredia. Lo que más ha pesado según ha indicado el juez es la supuesta compra de testigos del caso Madre Mía. Estos audios que se difundieron y que el juez ha indicado que se podría repetir una presunta aluvión a la justicia por este tema. En el caso de Nadine Heredia ha subrayado una actitud obstruccionista debido a la conducta que ha tenido en cuanto a las agendas. Muchas gracias, Helen, por esta información. Bueno, pues, se han confirmado a través de las declaraciones del juez Richard Concepción algunas de las cosas que Panorama había revelado a lo largo de una larga investigación aquí en Panamericana Televisión y nos vamos a enlazar ahora con Erick Guerrero. Él se encuentra en la calle Castrat, en surco en los exteriores de la vivienda de la expareja presidencial. Erick, muy buenas noches. Adelante. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos aquí afuera de la casa del presidente, el expresidente Ollanta Humala en el distrito de surco, lo que podría ser un hecho histórico. Al parecer, ya la suerte de... Erick, te voy a pedir un segundo, por favor. Vamos a volver con el juez Richard Concepción Carguancho en este momento. ... investigados, Ollanta, Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Larcón por el plazo de 18 meses. En la investigación que se le sigue, por el delito de lavado de activos en la grave del Estado. Segundo, se dispone, atendiendo que están libres, se dispone de cursar oficio para su inmediata ubicación, captura e internamiento en el establecimiento que corresponda y además a nivel nacional e internacional. El cómputo del plazo va a estar en función a su aprehensión efectiva. se notifica, siendo las 8 y 20 se notifica estrado. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica, doctor Pedraza. Listo, ha sido el momento en el que el juez Richard Concepción Carguancho ha leído, pues, la sentencia confirmando la prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. 18 meses de prisión preventiva y ha, por supuesto, ya enviado a la notificación respectiva y vamos a los exteriores nuevamente de la casa de la expareja presidencial donde se ha observado movimiento policial. Adelante, Erick, con el informe. Así es, entonces, un hecho sin presidente, Paco, 18 meses de prisión preventiva confirmado por el doctor Richard Concepción Carguancho tanto para el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Estamos aquí a la espera de la salida eventual de Ollanta Humala Tazo, de su esposa o sino también del doctor Alberto Otaro, la que es uno de los abogados que pertenece a su grupo. Total calma por parte de los miembros de seguridad. La policía ha estado haciendo su ronda normal. Solamente un patrullero que se encuentra ubicado en una de las esquinas cerca a la casa del ex presidente. Aún todavía no se ha hecho o presente nadie a hacerle llegar la notificación de esta ya confirmada prisión preventiva de 18 meses para ambas personalidades o conocidos como la expareja presidencial, Paco. Erick, por esta información por favor mantente al tanto. Vemos a dos miembros de seguridad del estado de la puerta de la familia Humala Heredia y nos vamos a enlazar nuevamente con Helen Vances. ¿Qué está ocurriendo en este momento en la sala de audiencias de la sala penal en el centro de Lima? Adelante, Helen. Apenas conocida la situación, Paco, el abogado de Nadine Heredia Wilfredo Pedraza ha indicado que los Humala Heredia se encuentran en su domicilio de Fernando Castrat para cumplir con esta disposición del juez Richard Concepción Carguancho de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Además, hay algunas personas que irrumpieron brevemente aquí en la sala indicando en contra de esta decisión del juez. En todo caso, estamos nosotros ya esperando que el procedimiento salga desde aquí desde la sala penal nacional para que se haga efectiva. Paco. La situación es bastante clara después de lo que ha expuesto el juez Richard Concepción Carguancho luego de haber analizado todas las pruebas que ha presentado la fiscalía y todos los elementos de convicción que ha valorado para tomar esta decisión Helen. Ya vemos que se retiró el juez. Es importante mencionar que el juez ha indicado que son tres requisitos los que se han cumplido en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia para darle la prisión preventiva. En cuanto a los graves elementos de convicción, nuevos elementos por cierto, y también que la sanción es mayor a cuatro años debido al delito. Y en cuanto al peligro de fuga ha resaltado el tema en cuanto a Ollanta Humala el viaje a ese estimado el viaje de las hijas pero sí ha subrayado de que no se presentó a una situación judicial y también al desprendimiento de su patrimonio al dar de anticipo como herencia al domicilio de Armendariz a sus hijas. También lo que más ha pesado recalcó han sido los audios del caso Madre Mía pues el juez consideró que esta actitud obstruccionista se podría repetir en este caso de lavado de activos. En cuanto a Nadine Heredia hay que recalcar que en el peligro de fuga han habido varios elementos en cuanto al poder que se le otorgó a Rosa Heredia su prima para que pueda viajar al exterior con sus hijas. También el juez indicó que este contrato de la FAO habría sido un contrato de favor debido a que fue concedido por Graciano Da Silva. También habló de conducta de obstaculización debido a la negación de las agendas en reiteradas oportunidades y también a negarse a pasar por esta prueba de grafo técnica y también falsear la firma y también ha indicado habría pertenecido a una organización criminal. Están piéndonos en estos momentos Paco que retiremos ya las cámaras de la sala lo vamos a hacer brevemente para que se lleve así este procedimiento el procedimiento de la notificación del juez y también unas declaraciones ya posteriores de Wilfredo Pedras el abogado de Nadine Heredia. Así es Helen muchas gracias por esta información hemos